muy bien ahí vamos con la parte final para ponerle la base y echarle su acabado hoy ya te voy a mostrar dos tipos dos técnicas para poner bases una no lo vamos a ver en detalle pero te voy a enseñar para este cómo lo voy a manejar primeramente tenemos este antiguo tallado que tengo acá de doble cara este está sobre una base está sobre una base fijado parte interna o sea que si tú miras del otro lado acá no tenemos ningún perno ningún hueco esa técnica es interesante porque no te da pues no deja perno parecer debajo es un poco más más bonito el acabado aparte que tú puedes tomar base que estén en altura por ejemplo tomar un cubo de altura y que es poner un pequeño tallado encima si tiene mucho espesor de base no vas a poder pasar un perno a través entonces esta técnica te conviene para eso que hago hago un hueco en adentro de la tabla para esto he hecho dos y tiene que hacer dos huecos también en la base de tu tallado a la misma posición eso que es hay que ser detalloso ahí para que cuadre bien y pones unos tarugos de madera con pegamento adentro esos tarugos lo puedes encontrar en ferretería en tienda de de ferreterías lo utilizan para asamblaje de madera bueno si no tienes también puedes fabricarlo unos tarugos de madera lo pones y tienes que entrar tu base a la fuerza con el pegamento después ya no se mueve ahora lo malo de esta técnica es que necesita bastante precisión porque si no no se va a pegar hasta el fondo tiene que estar bien cuadrado hacer buenas marcas primero pones tu tarugo pegado en la base o en las en la escultura y después lo vienes a poner en posición marcas donde cae perforas derecho porque si estás un poco de través no va a entrar muy bien entonces si tienes un solo tarugo para pequeños tallados está bien pero si tienes dos como éste ya complica más las cosas ok para el tallado de hoy día vamos a hacer otra técnica en este tallado voy a utilizar tirafón ok son pernos grande porque porque es un tallado grande que va a ir a la de colgado a la pared y quiero que sea sólido aunque un tirazo es esto un perno largo que se puede cerrar con con llave ok y también tengo un par de guachitas para que agarre el cabeza de atrás aunque básicamente vamos a perforar la tabla y preparar esa madera otra razón por la cual también utilizo tirafón en este tallado es que esa es madera de ponciana y este madera se talla muy bien cuando está semi verde o semi seco si prefiere pero seco seco no es muy buena madera así que este lo talle semi seco no está todavía completamente seco así que no quiero que se mueva hay posibilidad que mueva entonces con tirafón y la tabla vamos a evitar que se mueve mucho y si se mueve un poco la ventaja también del tirafón es que podemos ajustarlo si hay movimiento ok bueno para la madera semi seca me preguntaron de repente si no se va a partir normalmente no porque yo le he hecho aceite y con aceite se tapa los poros y evita que pierde demasiado rápido al agua así evita que se que se fisura no así que vamos a empezar primero vamos a marcar vamos a marcar los bordes ok bueno acá tengo mi lapicero lo que podemos hacer es marcar un poquito la posición una vez que tú lo has ubicado bien marcar en la posición para estar seguro que no se mueva aquí y aquí unas rayitas para poder reubicarlo si es que se mueve listo y buscamos el punto de perforación entonces más o menos el medio a donde tenemos más madera acá la altura va a ser ya por acá entonces voy a reportar al borde más o menos ahí le hago su marca y también de este lado una marca igual acá vengo ahí sería así y el medio y acá ok entonces acá voy a pre perforar voy a perforar con dos tipos de mecha primera mecha es una mecha grande del tamaño del ancho del tirafón eso va a permitir hacer pasar el tirafón a través de toda la tabla y eso es del ancho del interior solamente del tirafón sin agarrar las espiral para pre perforar mi tallado y permitir así que entre más fácilmente y no haga mucha fuerza porque si hacemos mucha fuerza podríamos partir la madera y subar bueno mientras tu madera más suaves menos probabilidad tenga que se fisure eso va a entrar más fácilmente como pino que así le puedes meter de frente sin perforar pero si maneja en madera como por ejemplo el algarrobos mucho cuidado a hacer entrar las cosas en fuerza porque se podría se podría partir y malogra todo tu tallado al final cuando quieres cuando quieres hacer los últimos toque así que vamos a voltear la tabla vamos a marcar más o menos nuestro hueco yo tengo mis marcas que he hecho busco el medio estamos más o menos porque no es no es no es como los tarubos de madera donde tienes que estar bien preciso eso eso busca más o menos el hueco ok acá y por ahí estamos es importante que se relacione también con con carpinteros personas que hacen que se encargan de los jardines porque porque vas a necesitar este tipo de tabla de madera así los que hacen los jardines siempre tienen troncos y eso te va a ser bien útil por ejemplo yo en este tabla encontré un carpintero un señor que vive cerca de mi casa la otra vez me fue necesitaba varias bases y le compré varios trozos de tablones así en Perú compré un lote ahí por 10 soles porque acá todo se vende hasta las caídas de madera los restos y es un señor de edad que vive con su señora y me quedé a conversar con él un buen rato y le hablé de que se hacía tallado les he enseñado las fotos le gustó me hablaba que tenía un amigo que hacía tallado también y se simpatizamos el otro día me fue para buscar un tablón así y me lo regaló es capirona y me lo cortó además con su máquina y me dejó otro trozo que sobraba para un tallado futuro así que por relacionarte así pues ahorrarte unos un poco de plata quizás no te lo regala pero te hagan buen precios o te encuentre tronco por ejemplo es bueno tener a alguien que se encarga de los jardines porque ellos tienen madera lo guarda y siempre es madera seca y a veces la madera seca no es fácil encontrar ok vamos a perforar con este entonces para pasar el tirafón le va a faltar un poco de grosor creo a mi mecha justo va a pasar el tirafón pero vamos a agrandar un poco el hueco girando el taladro si no tienes taladro hay taladro de mano también para poder hacer huecos pero es un poco fastidioso ok perforamos ahí donde está mi hueco ya sabemos que está pero va a estar justo me va a tener que entrar a la fuerza y eso no me gusta mucho para este así que voy a agrandarle un poquito siempre tenga cuidado si lo quieren agrandar así porque pueden romper su mecha ya no me gusta mucho lo Perfón que va a entrar más fácil, aunque va a agarrar el medio un poco, pero está con mejor juego. Otro hueco acá. Y otra cosa que tenemos que hacer acá es cargarle un poquito, porque si no... como lo vamos a pegar a la pared de esto, si no vamos a tener la cabeza que va a sobresalir atrás y no va a ser bonito. Entonces con eso tenemos que cavar un poquito para que se hunde correctamente. Primero vamos a perforar el tallador. Ok, así que vuelvo a poner mi tallado en su lugar. No, ven, ahí estamos. Reubica tus marcas. Para posicionarlo. Listo. Ya, idealmente tendríamos que apretarlo, pero acá está un poco grande, no puedo prensarlo. Así que yo voy a utilizar esta mecha que es más chiquita para hacer preperforación del tirafondo. Y acá voy a aprovechar... Voy a aprovechar los huecos de la madera de mi mesa y voy a perforar justo a la altura del hueco que está por debajo. Para estar seguro de estar bien al frente. Listo. Justo un poquito para marcar la madera. Ya, acabo de hacerle mal. Listo. Voy a verificar que no se movió ahí. Bueno, vamos a verificar que no se movió ahí. Ya, ya. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Y voy a hacer igual de este lado. Bien. voy a marcar de nuevo acá para estar seguro porque se movió un poquito listo, ahora veamos que acá tenemos los huecos marcados y voy a perforar ya siempre cuidado, no me logra su tallado cuando lo voltea el otro acá ya no me logra su tallado lo perforo derecho para poder darle un poco más de juego acá se va a poder acomodar listo de esta manera el tirazón está muy grande va a apretar sin problema ok, eso vamos a reservar de un costado y lo que nos queda por hacer es hacer el hueco para la cabeza entonces ahí vamos a tomar con las gubias vamos a ver más o menos vamos a tenerlo redondo así ahora hay que pensar a entrar también tu llave vas a tener que entrar una llave para apretar el tirafondo así que pensamos algo ancho así que pensamos algo ancho así que pensamos algo ancho listo y caemos con nuestra gubia listo y caemos con nuestra gubia ok ok Y ya está. Y ya está. Ya estamos casi a la buena altura. Y ya está. Y ya está. Igual por el otro lado. Y ya está. 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. Muy bien, como podemos ver, nos están dejando un color pero muy bonito, está completamente diferente de este color blanco y aparte ya no hay tanta marca de, ¿se acuerda de la pintura como sobresalía? Ya estamos en un fundido más delicado, ¿no? Bien, todavía está muy oscuro porque está recién puesto, pero así va a quedar, resalta la veta de la madera, es otra clase que el barnizado. Muy bien, dejamos media hora que se impregne todo el aceite y vamos a pasar trapo para sacar el excedente para que no nos parezca gotitas y pasaremos la segunda capa. Muy bien, ahí pasó unos 30 minutos, vamos a pasarle trapo para sacar a todo el excedente. Como podemos, acá hay excedente que está en brillante todavía. Si le paso el trapo ya no brilla, le retira el excedente. Entonces de eso se trata esa etapa, remover todo el excedente de aceite. Voy a utilizar un trapo para la tabla, es una superficie plana, es muy suficiente el trapo, pero para el tallado voy a necesitar una brocha para ir a las esquinas y las zonas difíciles de acceso. Y para mi tallado vamos a utilizar una brocha así, que es una brocha para lustrar zapatos, para los lugares escondidos. Bueno, lo general lo empiezo a pasar con trapo y el resto con cepillo de zapatos. Vamos. 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 con cepillo para esos lugares que son irregulares. Hay lugares que van a ver que absorbe mucho más que otros. Encima de la corteza, por ejemplo, no absorbe mucho, pero en donde he tallado sí penetra rápidamente la madera. Creo que de eso se trata de asegurarse que no haya gota gruesa, que va a quedar una masa amarillenta después. Muy bien, ahora lo que toca hacer es una segunda capa, igual el mismísimo proceso, paso al aceite, dejo secar media hora y listo, terminamos. Bueno, se me cortó la video justo anterior, por la memoria está completamente llena. Vuelvo a repetir, el aceite se pasa de la siguiente manera, aplicamos el aceite, dejamos que se impregne media hora, sacamos el excedente con un trapo y con un cepillo para las partes un poco, un poco inaccesible con el trapo. Volvemos a repetir una segunda vez, pasamos el aceite, dejamos que se impregne media hora y sacamos el excedente con el trapo y el cepillo. A la final, a pasar unos 72 horas, podemos pasar una tercera capa, porque va a ver que ya habrá absorbido bastante bien, habrá empezado a secar, eso demora a secar y podemos pasar una tercera capa de la misma manera. Pasemos el aceite, dejamos media hora, sacamos el excedente y listo. Si no tienen ese tipo de aceite, que es aceite de lino, aceite de linaza o aceite de teca, si no quieren utilizar el barniz, que yo encuentro muy poco natural, no me gusta los acabados en barniz. Yo empecé haciendo con barniz, tengo varios talleros antiguos con barniz, pero no me gusta mucho, son muy brillantes y no da ese toque natural. Aparte, ese aceite nutre la madera y la protege. Si no tiene estos aceites, de repente no encuentras donde vives o también puede ser que no alcanza la plata, porque este aceite cuesta un poquito más caro, puedes trabajar también con cera. La cera, yo empecé con la cera también, es muy bueno, también nutre la madera, lo puedes calentar un poquito para que sea líquido, lo pasas, dejas que se solidifique y después le pasas un trapo igual y la escobilla para hacerlo brillar. Bueno, es un brillo relativo. El único inconveniente de la cera es que necesita un mantenimiento regular. Entonces, si es para ti normal, lo puedes hacer su mantenimiento, pero si es para un cliente, es mejor entregar algo que no va a necesitar mantenimiento. Con ese tipo de aceite, puedes volver a hacer una pasada a los dos años, eventualmente, si es que necesita más acabado. Ok, ahora fijamos, vamos a fijar el tallado de la tabla con los tirafondos. Toma mis tirafondos con las guachas para que agarren bien. Voy pasando uno por atrás. Recuerden que habéis hecho unos huecos un poco más profundos para que se meta la cabeza. Ahí está entrando y sale del otro lado. Igual por de abajo. Listo. Y voy poniendo al frente el hueco que perforamos. Y acá vamos a tener que entrar con la llave porque como el hueco es un poco inferior, va a volver más la manera. Ya que uno agarro, voy metiendo el otro para asegurarme que estén al frente los dos. Todos los dos, listo. Vamos. Voy a poner el agarrón también. Y ya está. Y ya como es una madera suave, no voy a apretarlo demasiado porque si no puedo robar dentro la madera, o sea, hacer que se rosca en el vacío. Ha demasiado exigido. Tenga mucho cuidado con esa técnica si trabajan con madera dura quebradiza porque puede partir la madera. Una madera fibrosa como este, blanda, no hay problema, el perno se mete, hace espacio y listo. Ya, ya estamos apretando. Ya, me está ajustando muy bien. Perfecto. Y voy a apretarlo abajo también. Es importante que vaya apretando un poquito todos los pernos al mismo tiempo y no le dé a uno completamente, va a estar fondo y apretado. ¿Por qué? Porque mientras se va empernando se va a ajustar un poquito. Si lo ajusta demasiado uno ya no se puede mover. Entonces, ajustamos un poco todos los pernos, casi hasta el final, sin darle demasiado fuerza. Y al último ya cerramos. Listo. Ya tenemos nuestro tallado. Bueno. Bueno, voy a cortar acá y les muestro la vídeo afuera con mejor luz. Y listo. Acá tenemos nuestro tallado completo terminado. Ok. Así me falta hacer los agarres a la pared. Eso no lo he hecho todavía porque no sé exactamente cómo lo voy a hacer. Voy a pensarlo. Esto puede ser un par de pernos o orejas para fijarle. O si no, mejor cavar un hueco atrás de la madera para poder entrar un tirafondo que estaría puesto en la pared. Eso lo voy a pensar muy bien y más tarde lo estaré haciendo. Realmente vemos como el aceite nos dio un acabado espectacular. Estoy muy contento con este tallado. Así que a sus gubias y nos vemos en el próximo vídeo. Chau chau. Chau. Chau.